hola conas y jugonas y bienvenidos a mi canal Dark Chiquerocho y a este capítulo 29 de pokéwan, sitio sin pokéwan, bien, bueno ya que se va tío, vamos para adentro y vamos a darle caña, bien, a ver dónde nos quedamos, ya ni me acuerdo tío, en la ciudad no, en la ciudad, ah si, en lo del casino, tenemos que terminar de mirar esta city, cogemos todos los pokémon que ven aquí a la derecha, ya los tenemos todos, y inspeccionamos un poco la ciudad, no entera, holazo, qué tal, así que este es lo que decía eso, entramos aquí porque hay una pokéball, si recuerdo bien, y ya está, no habíamos mucho más, no, de la ciudad, el casino estaba ahí abajo, con este tío me habéis hablado, a ver, a ver chicos, a ver que yo me situé porque lo último que hicimos fue el casino, todas estas casas las vimos, si, el casino también, estas casas las vimos, todo esto de aquí de la derecha lo vimos, esta casa de aquí de izquierda ya no, esa casa no la vimos, entremos aquí a ver qué hay, vamos a ver si podemos averiguar de qué va esto, a ver qué quiere este hombre, dice, esta es una tele muy grande, porque soy un buen, vale, esto es una tele grande porque soy un gran hombre, como diciendo, yo también soy grande y por eso tengo una tele grande, bueno, tontería más grande, pero vale, dice, este es un pequeño, este es un pequeño pueblo en el que hay un casino y un gimnasio y se pueden comprar piedras, dice, así que tiene que haber una tienda de piedras evolutivas, supuestamente el edificio que hay arriba del todo de izquierda, oye, creo que ya está, ya hemos visto toda la city, porque esto de aquí arriba del gimnasio, o sea, el gimnasio del casino, perdón, y aquí de izquierda lo que nos falta por ver sería el... a este hombre no podemos ir a hablar con el pobleito surf, fíjate, hemos rato pensando, como es que voy a ver a ese tío, es verdad, necesito surf, a ver, hay un puente ahí, chicos, bien, ahora vamos, tú veas cuentas, bueno, en el casino había una habitación, una de estas secretas y estaba la base del enemigo, ¿no?, del tindroje, de verdad, pues sí, por aquí abajo, ahí abajo está el gimnasio, está claro, esta que quería, ah, esta es para darle objetos, sí, un paso, vale, dice que la mansión de cine va a la cofín, que envenenan, que tenga cuidado, tontorías, con esta gente ya hablé, ¿no?, sí, con esta ya hablé, y esto se supone que aquí es donde venden las piedras evolutivas, ¿no?, en este edificio grande, creo, no sé, vamos a verlo, se supone que sí, ¿no?, que es aquí donde daban las piedras evolutivas, welcome to the salon department store, sí, el departamento de... a ver, hola, dice que está visitándose por primera vez, encima, pues vale, que hay tiendas similares, y bueno, tonterías, a ver, chicos, que vende usted, que vende usted, ¿de qué puedo ayudarlo?, bueno, este vende pokeballs, no tengo mucho dinero, pero vamos a comprar la piedra si la venden, que me imagino que sí, la piedra rayo para evolucionar pikachu, por supuesto, y me han dado aquí algo, Tetele, 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 dinerito, que bien, a ver, que te cuentas tú, que vendes, en que puedo ayudarle, tú viendes cosas curativas a dicen cosas de que compro objetos curativos que dice que adora su mágica de las tonterías que no es que no vale la pena y traducirlo hablan cosas en plan de la tienda de estamos aquí comprando ya me he decidido por comprar esto, blablabla esta TM de aquí enseño movimientos no se que, por las técnicas, tonterías chicas Rob y Bob a este le gusta el juego de azar y este a ver que vende usted es TM me da que me va a vender TM, no se por qué algo me dice si es este el TM, este que vendrá no se que vendes tú tío yes espera, ah que es para enseñar contraataque vale, vale, no, 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 no quiero aprender te enseña counter a un, contraataque vamos a un pokémon que nos da bastante guapo no se le da a un pokémon, que me da a un pokémon, que me da a un pokémon que nos da a caraya yo, compañero, lo mismo que tú. Una piedra trueno. ¡Ajá! Piedra trueno. Quiero una. ¡Po Pikachu! ¿Pokedoll? Piedra fuego... Es que no tengo mucho dinero. Voy a comprar una de cada por tener. Pero vamos, que no tengo mucha pasta. Una piedra agua. Y la piedra hoja no la puedo comprar. ¡Ja! Te puedes creer. Bueno, lo primero es lo primero. Piedra a Pikachu. Yes. Vale, chicos. Tenemos Raichu ya. Hasta aquí, míralo. ¡Soy Raichu! ¡Ja, ja, ja! Perfecto. Tenemos un Pikachu más fuerte. Bueno, un Raichu ahí a tope. De momento lo puedo hacer más, así que sigamos. Ya sabemos en qué sitio están las piedras evolutivas, para cuando quieran venir a comprar más piedras, usando vuelo. Esta es la que vende las vitaminas. Y este vende botellas. Ah, la de estas, sí. Da igual, lo que me digas. No te vas tonta hay que dar para hablar con esta tía. Su Pokémon es feliz y le da objetos en batalla. Pues vale. Y el cocinero este, a ver qué quiere este. Quiere comprar una subida de PP este para los Pokémon. No creo que quede mucho ya, ¿no? Ya la azotea saldrá. Ahí está, la azotea. Espera, espera, espera. ¿Qué es lo que querías? Pero si tengo algo de beber. Ya. ¿Le dé algo de beber de la máquina? No sé, ahora veremos. Da igual. Ah, de esta máquina de aquí, ¿no? No sé, ahora veremos. Vamos a comprarle una limonada, por ejemplo. Vamos a darle una limonada a esta mujer, venga, va. Pero antes voy a ver si... No, no hay nada por aquí. No, no hay nada, chicos, vale. Vamos a darle a esta mujer la limonada, a ver qué pasa. Aunque no sé si querrá una limonada. A lo mejor quería agua, yo qué sé. A ver. Sí que tengo algo para ti. Una... La medicina, ¿no? ¿Dónde está la limonada? La limonada. La limonada. Yes, tres limonadas. Muchas gracias, esto es para ti. La TM33 me ha dado. No, ya no quiero más gracias. Le vamos a dar la limonada, chicas. T, 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 T. Exit, por favor. Bueno, la 1F primero, y ahora sí. Vale, pues hemos visto ahora mismo que sería toda la ciudad. Ahora solo me falta ir al gimnasio de aquí, aunque yo creo que lo... Bueno, si es de tipo planta, que me parece que sí. Con Charizard al nivel que está debería poder ganar, pero no sé. Ahora veremos cuando llegue al gimnasio. ¿Gimnasio? Que no sé por dónde se va, perfecto. Sé que está aquí abajo. Pero no sé por dónde se entra el gimnasio. ¿Por aquí? Está en la ruta 16. ¿Qué Pokémon hay aquí? Uh, aquí faltan dos Pokémon. ¡Mira Snorlax! Necesito la Pokéflauta. ¿Aquí era donde estaba Snorlax, tío? Claro. Vale. Bueno, me gustaría coger los Pokémon que hay aquí también, pero... Me gustaría también encontrar, antes de meterme en este sitio... Encontrar el gimnasio que está aquí abajo, pero no puedo ir a él. Es este, está ahí abajo, ¿veis? Pero ¿cómo cojones lleva ahí abajo? Supongo que será por aquí, ¿no? ¿Cómo se va a ese gimnasio, tío? No se puede, ¿no? Será por aquí, supongo, ¿no? Pues que así no tiene sentido. Parece que sí, porque voy para allá. Sí, es aquí, ahí está el gimnasio. Ah, chicos. Vamos a por el líder, a ver si podemos ganarle. City Park. Ahí, los parques de la ciudad. Ajá, el gimnasio. ¿Este qué quiere? A ver, dice que este gimnasio está... ¿Vale? Dice que este gimnasio está lleno entero de mujeres. Esto no se puede entrar a ningún sitio. Vale, chicos. Vamos al gimnasio, ¿eh? Vamos a probar suerte, a ver si me lo paso. Que yo creo que no, pero bueno. Porque bueno, si son de tipo planta, a lo mejor sí. No sé de qué tipo es este gimnasio. Tiene pinta que sí, ¿no? Pues hay flores y hierba. Así que tiene pinta que son tipo planta. O hierba. Tipo hierba. Y de este gimnasio solo hay pokémon de tipo planta, ¿no? ¿Estás preparado para las batallas de hierba? Pokémon, pero sí. Tengo a mi querido Charizard que os va a reventar a todos. Bueno, todas, en este caso. Solo tengo un ataque de fuego. Pues qué putada. Bueno, con el Wing Attack creo que lo mato también. Con el ataque alas tipo planta le hace insta aquí, ¿no? Sí, pero ya está. Yo creo que tengo problemas para pasarme este gimnasio. Ya el siguiente a lo mejor sí, porque depende del tipo, ¿no? Pero este gimnasio debería poder pasármelo sin problemas. Más que nada con el Charizard, con el ataque alas y no con el ataque de fuego que tiene. Debería poder vencer a todos. ¡Que guau! Ahora tienes que luchar con Edika. Venga, Edika. A ver esta Edika. No puedo pasar por ningún sitio. Lo tengo que cortar aquí. Para poder pasar. Vale. Que me pega. Zogarro. Dice. ¡Hala! Puedo verte. Y yo, pues vale. Yo también puedo verte. Que te diga. ¡Ataque! ¡Hala! 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 Bueno, este gimnasio lo pasamos por a pedo. Dice, la siguiente señorita espera por ti. Supongo que será esta que está aquí, ¿no? ¡Oh, me has visto! Bienvenido a nuestro gimnasio. Dice, no debes subestimar el poder de las chicas. No lo subestimo. Joder, cada vez tenéis más, ¿eh? Cinco Pokémon y no es el líder del gimnasio, macho. Si fuera el líder, que tenga cinco o seis, ¿vale? Pero es tu tío. Que tengo ataque ala de sobra para todos. Y si no voy a curar y lo relleno y otro de reviento. Me da igual. Saca, saca lo que quieras. Con ataque ala te voy a reventar a todos los Pokémon, macho. De este gimnasio. Saca, saca. Mira un Gloom. Gloom. Hasta luego. El último. Me imagino que el líder me sacara un Vile Floom seguramente y un Weeping Bell. Bueno, perdón, un Vitriel. O un Menazao. Bueno, mejor. Hola. Emisor. Adiós, Emisor. Un placer. Pechar. Y se muere. Jajaja. Dice, puede ser la siguiente batalla. O esta ha sido una buena batalla. Creo que ha dicho que esta ha sido una buena batalla, ¿no? Joder, todavía queda gente, eh. Todavía quedan dos personas y no sé si el líder. Este gimnasio es como muy grande, el más grande de lo que... Debería ser un coño y dos más, que eran cuatro tíos todavía. Toda cosa aquí lo veas. Para que las flores son preciosas. O sea, si no, si. Son bonitas, no lo siguiente. No sé. Ataque a la... Voy a tener que ir a curar. O no, no sé. Por tanta gente de por medio. Espero que no tengan muchos Pokémon, tío. Vean uno o dos cada uno, porque como tengan cinco o seis como la otra, no veas. Ya veremos. Venga. Venga, ¿me has visto? Oh, Dios mío. He subido de nivel o algo, no sé. Te invito a un duelo. Vale. Acaso tenía... Podría decir que no. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga. Se cayó. Y el último... Ah, mira. Muy bizarro. La evolución. Pues venga, hasta luego. Ah, es un placer destruidos a todos de un solo golpe. Muy bien, que te ha ganado. Voy a mirar algo así esto. Nos manda una cajita de regalo. Con dinero. Cada un minuto para esta de azul. Venga, vamos por los dos siguientes. He visto ya la líder, Erika. Dice, hola. Lucha conmigo, no te voy a dejar pasar. Hostia, execute. Adiós, execute. Un placer. Te, 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 te. Que guay como mueren, eh. Erika está esperando por ti. Pero si antes tengo que pelear con esta tía. ¿Ves? ¿De a ti te gusta bailar? Eh, no. No me gusta. Está saliendo alarma ya. Bueno, lo justo para acabar la batalla ahora contra Erika. Y hacer el gimnasio. No me gusta. Madre mía. Qué de gente aquí, ¿no? En este gimnasio había como demasiadas personas, ¿verdad? Demasiadas batallas para llegar a la líder. Pero bueno. Dice, ahora tienes mi permiso para luchar contra Erika. Y tú ahí en plan. El tuyo nada más. Y he luchado contra 27 personas. Hola Erika. Uy mira, tiene un kimono. Qué gaseosa. Hola. Joven, ¿no? Bienvenido al gimnasio del amor. Dice, tengo una noticia. Nosotras... Somos flores aquí. Los tipos hierba... Epitomises, no sé qué es, pero bueno. Le gustan a todas las mujeres que hay aquí. No a todas las señoritas que hay aquí. De acuerdo. Tengamos una... Bonita... Bueno, algo así. Una bonita batalla, ¿no? Mira, hombre. Es Erika. Y tú... Y tú eres... Ah, encantada de conocerte, los chiquenochos. ¿Estás listo para luchar con... Por la medalla arcoiris? Sí. O sea, a partir la cara. Me he guardado los ataques de fuego. Solo, exclusivamente para ti. Mira, Victribble. Os he dicho yo que... Que seguramente iba a tenerla. Venga, ataque de fuego. ¡Hombre! ¡Ja, ja! Me lo he guardado para ti. ¡Tangera! ¡Hola, Tangera! Venga, Flame Burst. Póngale fuego, guapo. 72. El último. Puede que sea un menasado. Puede. Ah, no. Un Builplum. También. Dije antes que fue un menasado. Adiós, Builplum. Ahí sigue vivo. Hostia, sobrevivido. Y se ha curado. Qué cabrón. Pues te hago otra vez el ataque de fuego y te mato. Me da igual. A tu casa, campeón. Está al nivel 29. Dice... Yo concedo... Vale, que le he ganado y que me da la medalla arcoiris. Venga. Y la TM 53. Dice... Tú probablemente necesites este movimiento. Ah, perdón. Tú ahora, o probablemente deberías ir a Saffron City a luchar contra Sabrina. Dice que tengo que hablar con los guardas, con el comandante Willy. Y que tengo que hablar con él para poder entrar a la ciudad. Buena suerte. Gracias. Pues nada, tenemos que ir a hablar con Willy a Saffron City. ¿Y dónde cojones está Saffron City? Es la pregunta del millón ahora. Está claro que para la izquierda no puedo ir porque está el... Está este hombre, el Snorlax, que no me deja pasar. Así que... Tiene que haber otro camino con el que te voy a ir. Ajá. A ver... Traje verde. Feo es. Bueno, estamos aquí. Por aquí no podemos venir porque está Snorlax que necesitamos la Pokéflauta. Tenemos que ir a la ciudad, está centrado. Tenemos que hablar con el guarda y darle eso de agua para que no deje entrar ya la ciudad. Este es nuestro siguiente objetivo de Saffron City. Y el problema... Que tengo otra misión aquí. ¿Ves? Que es que va a hablar con el monte Fuji y vaya al Game Corner... Estoy en Zellodon City, ¿no? Sí. ¿Veis que hay una misión? Tengo que hablar con... Pues se habla con todo el mundo, tío. ¿Por qué no me lo da como...? Ah, será porque es que tengo que hablar con alguien... Ah, vale. A lo mejor tengo que hablar con alguien de dentro del casino. Que con la gente del casino no hable. Vamos a hablar con la gente que está dentro del casino. Porque el Game Corner es el casino. Supuestamente. Con Terry hable, ¿no? A ver, pues tengo aquí un montón de peña. ¿Vale? A ver... Este me dice que el gimnasio... La tía de aquí usa los tipo planta y tal, vale. Ya me da cuenta, campeón. ¿Será este hombre que está aquí con el que tengo que hablar? No sé. Que se lo me distraiga. Toma, te lo inventé de esto y quítate de en medio, vale. Policía. Me han dado otros 20 de esto, ¿qué? Y 10 moneditas más que me regalan. No sé. Dice que aquí hay rumores del Team Rocket. Y bla. Hay diferentes máquinas. Se derrogan los del Team Rocket. Vale. Tengo que entrar aquí, eh. Tengo que luchar contra esta gente. No he curado, eh. No he curado, eh. Y tenía que haberme curado. Tengo que entrar aquí, porque aquí abajo... Esto es en la guardia del Team Rocket. Tengo que luchar contra... 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 ¿Cómo se llamaba este? Giovanni era el líder del Team Rocket. Nada. Dice, what? Voy a hablar con los otros, ¿no? Eso era. Y ahora entro aquí. Quito la grucha de correr y me da el Team Rocket. Para poder ir a la Torre de los Fantasmas. Por eso lo haremos en el siguiente capítulo. Vamos a ir a guardar, a curar. Y ya nos quedamos aquí. Ya en el siguiente capítulo, pues vamos a... Acabamos con la corrida del Team Rocket y tal. Para cambiar en el sitio de Scope. Y ya después volveremos a la ciudad... La banda, a la Torre de los Fantasmas. Y ya luego seguiremos lo que es la historia principal. Iremos a la ciudad esta central, al siguiente gimnasio. Es la idea. Venga, a guardar partidos. O sea, a curar Pokémon, sí, por favor. Gracias por curarme, Joy. Y Joy, encantada. Es mi trabajo. Es lo único que hago durante las 24 horas del día. Nunca me canso de hacer eso. Joy ahí. Tu boca. Turo Pokémon. Vamos a quedar aquí, que me gusta quedarme aquí al lado de este hombre. Vale. Haremos eso en el siguiente capítulo. Por cierto, ¿cómo voy de medallas? Uh, tengo 4 medallas ya, eh. La siguiente es la medalla corazón. Hay un montón de medallas, ¿no? 4 y 4, 8. 3, 3 regiones, ¿no? O sea, 4, 8. Sí. 8 por 3, ¿no? 24 medallas. Pues esta sería la primera región, segunda región y tercera región. ¿Cuál es la tercera? O sea, sé que está Kanto y Yoto, pero la tercera... No sé cuál será. No tengo ni idea, pero algo para largo esto, eh. Joder. Pero nada más, chicos, lo vamos a dejar aquí. Y ya en el siguiente capítulo, pues, acabaremos con el Team Rocket. Y si da tiempo, volveremos para Pueblo Lavanda. Porque tendremos ya la single scope. Volveremos para acá. Hacer esta torre que está aquí. Y ya luego vendremos aquí a esta ciudad de aquí en medio. Y ya prácticamente lo tengo todo. Ya... Aquí, se supone que aquí me tienen que dar la poca flauta. Y ya puedo abrir el camino del Snorlax y seguir mi camino. Aquí abajo. Aunque esta ruta de aquí no la he hecho tampoco. O sea, que no sé yo. Y esta cueva... La cueva de la Diglett, vale. Tenemos que venir aquí también. Que aquí, creo que aquí es donde me dan surf, ¿no? En esta ciudad donde me dan surf, para poder venir para acá. Creo que sí. No me acuerdo bien, pero... Me parece que sí. Pues nada más. Venga, chicos. Se despide este capítulo. No me acuerdo que sea de Pokémon. Y como si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros. En el siguiente capítulo, pues, continuemos dandole caña. A ver, hasta el próximo. ¡Adiós, chicos!